¿Te gusta la pizza? Sí. Doble masa al molde con mucho topping, más livianita, vegetariana, de ananá Barbie, ¿te gusta? Sí, no me hicieron de ananá. No hacemos pizza de ananá en esta pizzería, pero sí cabe la posibilidad. Hoy vamos a darte todos los secretos para hacer una pizza casera en el horno de tu casa, sin necesidad de que te pongas un horno de pizzería romano a la leña. Realmente fantástica. Y después arriba le pones lo que querés. Aparte tenemos una ensalada Caesar con langostinos dorados. Es una delicia, es un plato contundente, es liviano, pero viste, ahí está, no es que es el primer plato, eso quiero decir. Y la torta Banoffi, que todo el mundo acá quiere saber. ¿Qué hay abajo de esa crema batida? Hay rodajas de banana y toffee, de ahí viene el barrio. ¿Y qué cuerno es el toffee? Lo vamos a hacer acá en vivo y en directo. Estamos fundiendo manteca, fundiendo 75 gramos de manteca a un fuego muy suavecito. Fíjate que no abandono la manteca sobre el fuego, ¿por qué? Porque se puede llegar a quemar, podemos llegar a hacer la manteca de ayer, esa noisette que tiene gusto a almendra, pero no necesitamos que sea de esa manera, simplemente que esté fluida y derretida. Y una vez que está fluida y derretida la manteca, insisto, a fuego muy suavecito, vos habías agarrado un paquete de galletita marca Acme, cualquiera sea, de chocolate, la metés en la licuadora o procesadora y la hacés como un polvillo, queda totalmente rota. Y ahí le vertés los 75 gramos de manteca. En este momento, hola Mechi, mi amor. ¿Cómo está? Usted va a agarrar esa manteca y esas galletitas rotas de chocolate y va a hacer una especie de pasta. ¿Esto para qué? Para ser la base de nuestra inminente torta Banoffi. Agarra una placa, que va a ser la base de la, su sodicha, torta, y esa manteca y, mejor dicho, esas galletitas todas rotas, ensopadas en la manteca derretida, va a ser la base. Entonces, ahora yo le pido que, por favor, la vaya poniendo y tiene dos opciones. Una vez que está todo bien puesto en el molde, o la manda a la heladera para que la manteca vuelva a tomar estructura y solidez y le queda una base de chocolate, de galletitas, o si no le da un golpe de horno para que la manteca se fluya más y se mezcle más con las galletitas y después, de todas maneras, la tiene que enfriar para que tome consistencia. Entonces, en una cacerolita, nosotros vamos a poner a calentar primero la cacerola y ahí le vamos a poner azúcar. ¿Dónde está el azúcar, mi vida? Ya la esta la voy a reservar en el frío para luego continuar. Ah, bueno, métalo en el frío esa, sí. Yo necesitaría poner acá la azúcar, supongo que es esta la azúcar, que son algo así como 200... 250 gramos? ¿A dónde está? 150 gramos, perdón. Bueno, 150 gramos de azúcar que vamos a poner. Yo te recomiendo que primero calientes la cacerola suavemente, que la vayas calentando de a poquito, ¿no? Que esté, que se derrite, por amor de Dios. Calentita. Y mientras está calentita la susodicha cacerola, le vas tirando así una pequeña lluvia de azúcar como para ir haciendo el caramelo de a poco. Eso es más eficiente que tirar los 300 gramos todo junto, ¿ok? Entonces, se va a empezar, cuando esto esté calentito, a fundir el azúcar. Al principio no pasa nada con el azúcar. ¿Qué pasa? No pasa, no anda, está apagada la hornalla. No, está tomando calor de a poco. Vas a ver que en los bordes el azúcar se va a empezar a poner como remolona, se va a poner algo densa, es como que empieza a transpirar el azúcar. Y si vos te desconcentrás o te vas durante un minuto, por ahí volvés y ya el azúcar está quemada. Y eso está mal, porque el azúcar quemada pierde el poder edulcorante, se pone acre, se pone fulera. Entonces, que caliente de alguna vez para todos. ¿Se está durmiendo, Bomboño? Pará, pará, enfócamelo. El tipo este estaba bajando la cabeza, ¿a qué hora se levantó hoy? Estaba mirando con el piso. Ah, estaba mirando el piso. Sí, sí, porque se me cayó una amiguita de la... ¿A qué hora se levantó, Bomboño, hoy? A las 5 de la mañana, Calita. ¿A qué hora vino acá el canal? 6 y media. 6 y media de la mañana. Como todo el día, Calita. ¿Hace el noticiero de la mañana? No, a Mazo. Ah, por las P. Mazo, cortos y bolsas. Por las P. Lo tengo de testigo a Nelson acá. Nelson está, porque Nelson vive acá. Nelson duerme acá. Nelson vive acá. Vengo 6 y media hasta Nelson, aparece por ahí. Nelson vive acá adentro, es verdad. Che, estoy esperando que tome temperatura y fíjate lo que pasó. Fíjate lo que pasó. ¿Ves lo que pasó? El azúcar se está fundiendo. Entonces, ahí le voy agregando, le pido por favor de nuevo, Mechi, que me diga correctamente cuánta cantidad de azúcar tenemos. 150 gramos, Calita. 150 gramos de azúcar. Se lo vamos poniendo. Ahora sí, bajo un poquito el fuego. Usted tiene que tener paciencia para estas cosas. Si no tiene paciencia, yo le aconsejo que se haga de paciencia, porque es lo que tiene que ser. Hacer el caramelo no es una cuestión automática. Tiene que darle calor de a poco, porque si no el caramelo se quema, insisto con eso. Entonces, le va poniendo de a poquito el azúcar hasta llegar hasta el final de los 150. Una vez que tenga un caramelo rubio, ahí le vamos a poner crema de leche. Crema de leche que ya tenemos caliente acá. ¿Y en cantidad de cuánto, Mechi? Le vamos a poner 300 gramos de doble cala. 300 gramos de crema de leche por 150 gramos de azúcar. Y se va haciendo de a poquito, de a poquito. Te cuento mientras tanto eso que llevó Mechi a la heladera. Habíamos agarrado un paquete de galletitas, 200 gramos de galletitas de chocolate, la pusimos en una procesadora. O si no, la metés en una bolsita y le da con un palote, palote, palote. La cosa es hacer como una arena de esas galletitas, romperlas todas. Y una vez que están rotas las galletitas, las mezclás con manteca fundida. 200 gramos de galletitas, 75 gramos más o menos de crema fundida. Es una pasta, una pasta negra. Y eso lo ponés en un molde. En el molde que vos vas a decidir después que sea la base de la torta. Por cierto que al molde no hay que ni enharinarlo, ni enmantecarlo, ni nada. Eso ya tiene suficiente materia grasa como para que no se pegue. Dos opciones ahí. Lo mandás a la heladera para que la manteca derretida tome cuerpo y arme como una estructura sólida, semente, entre comillas. O si no, le das un golpe de calor y después le das un golpe de frío. El asunto es que tiene que estar fría para que tome una buena consistencia. Como esta que está acá. Que usted la puede agarrar y no se rompen millón de partes. ¿Ok? Acá, esta que tiene. Entonces, ahí agarrás el azúcar, lo empezás a fundir, se va haciendo el caramelo, despacito, despacito. Cala, una pregunta. ¿Por algo no lo estás revolviendo con una cuchara o algo? No. Simplemente porque, mirá, si vos el caramelo lo moves, si tiene agua se puede cristalizar y si no tiene agua no se cristaliza. Así que, yo más que nada para no enchastrar la cuchara. O sea, esa es la respuesta, Barbie. Pensé que no se podía. Acá casi lo tenemos. Pero es cierto, así, el caramelo es algo muy complejo aparte de peligroso. ¿Te acordás que ayer hicimos el panqueque de manzana flambeado y yo insistí con el tema del cuidado porque un caramelo, que vos lo ves así, tan lindo, aparte, ¿no? Es como el caramelo, es buenito, lo como desde chiquito. Te toca la piel y te hace un agujero hasta el hueso. Guarda con eso, ¿eh? Es verdad y no exagero. Entonces, hay que tenerle cuidado. Y lo cierto es que en algunas situaciones el caramelo se puede cristalizar y en otras no. Y en este caso, fíjate, lo tenemos fluido ya. ¿Se ve ahí? Ahí lo tenés totalmente delicioso con el color ámbar que tiene que tener. Entonces, agarramos la crema de leche, que insisto, tiene que estar calentita, y se la tiramos al caramelo. Y no te asustes porque esto puede saltar. Puede saltar por diferencias de temperatura. ¿Ves lo que se hace? Blu, 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 blu. Metete, director, ¿eh? Estás en tu casa. Metete de punta ahí adentro. Todo eso que se está haciendo es que el caramelo se está fundiendo y se está cobrando de la crema de leche. Ahora vamos a apagar el fuego, ahora sí, y a esto le vamos a dejar que baje un poquito la temperatura. ¿Ves que toma la coloración? Sí. ¿Y hacia qué color del pantone se va? Hacia el color del pantone del dulce de leche. El toffee es muy similar al dulce de leche. No es lo mismo, es muy similar. Entonces, vos ahora ya lo tenés. La idea es que baje un poquito la temperatura. Esto está como lava, esto es como magma, ¿eh? Esto no agujerea la cacerola porque son buenas. Pero la verdad que es muy peligroso, muy peligroso. Ahora cuando lo estoy removiendo, se va disolviendo bien, se va mezclando bien ese caramelo. Le hemos parado el proceso de la temperatura al tirarle de alguna manera la crema. Y fuera del fuego lo estamos enfriando un poquito. ¿Qué le está faltando ahora? Un poco de manteca. Y esos son los tres ingredientes necesarios para hacer el toffee. Caramelo, crema de leche y manteca. Lo mezclamos, lo mezclamos, lo mezclamos. Se va a fundir la manteca. Y una vez que esté bien fundida, bien homogénea la situación, esto lo tenemos que mandar al frío. Y en el frío va a tomar mayor consistencia. Lo voy a dejar acá y por favor tengan cuidado, no me lo toque, por favor. No me lo toque. ¿Quieres mandarlo al frío? Vamos a mandarlo al frío. Vamos a mandarlo al frío. Yo le tengo mucho respeto al susodicho caramelo. Me he quemado en situaciones así de despacho, de restaurante, donde no podés ni pedir auxilio ni nada. Y es muy complicado. Así que con mucho cuidado, por favor, con mucha atención, que no te salpique, que no te toque nada. Vamos bajando todo este toffee. De la cacerola. Y si llega a quedar algo pegado en la cacerola, sugerencia casera. Le pones agua y lo llevas a un hervor. Y entonces entra en temperatura y se disuelve. No estés ahí con la rasqueta tratando de sacar el caramelo pegado. Para nada. Le pones agua, le das a un hervor, se disuelve. No se queme, por amor de Dios. Esto entonces va al frío. ¿Cuánto de frío? Vos tenés que tocarlo y estar frío. Puede ser un par de horas de heladera. Al cabo de un par de horas, ya tomó consistencia. Fíjate este otro. Ya está más denso. Vení, vení. Cámara uno, vení. Vení, vení, hermano. Mirá. Mirá lo que es este. Es tan simple como que fabricaste algo similar al dulce de leche. Voy a ponerle la salsa. Dos minutos en tu casa. Fíjate esa salsa. Mirá cómo chorrea. Recordá. Hacés un caramelo, lo bañás con crema de leche, después le tirás manteca y te queda algo así. Entonces, le digo, agarro un poquito de este, delicioso, y decí que hay cámaras, que si no ya le estaría entrando. Pero así, blum, blum, blum. Podemos ir todos con una cuchara. Y lo voy a poner abajo y arriba. ¿Para qué? Para que esto no se mueva, estimado. Aquí voy. Y lo pongo de base. Cae, cae. Cae. Ahí está. Un montoncito abajo. Para que esto quede ahí, bien sujeto en el plato. ¿Entendés? Entonces no se cae, queda agarradito. Y ahora sí, lo vamos a llenar. Yo le voy llenando y se me va poniendo las bananitas. Porque este es un van off, ¿eh? Qué rico que sé. ¿Cuánto tardamos en hacerlo, Barbie? No sé, 10 minutos, ¿no? Dos minutos, una cosa por el estilo. Nada. Por favor, que llegue... El tiempo es esperar, ¿no? Más que nada. Sí, exactamente. Que llegue a la mesa. Pero poquitos ingredientes. Muy poquitos ingredientes, pero que llegue a la mesa. No empieces a darle cucharadas y cucharadas y cucharadas. No, ya va, ya va. Este está bien frío, está denso. Entonces la cuestión hace que uno lo tenga que mover muy denso el Washington, ¿no? Muy suavemente. Quiero llegar hasta el bordecito. Quiero tratar de ser prolijo. Esto lo podríamos haber puesto en una manga. Es mucho más sencillo. Y lo vamos poniendo. Y un poquito más, ¿ya? Con espátula. Pero igual es una situación de pega-pega, ¿eh? Porque está bien frío, como debe ser. Para que no se vuelque. Si yo le tiraba el caliente, el recién hecho, se iba a desbordar. No tiene consistencia. La consistencia se lo da el frío. Vos fíjate que cuando un caramelo se enfría, toma la consistencia. Quedó un montón para felicidad de todo el mundo. No, no, no. De todo. Sí. Me lavé las manos para huir. Pero por supuesto. Me hace la aclaración, Mechi. Se lavo las manos. Vive lavándose las manos usted en la cocina. Sí, se lavo. Cosa que voy a hacer yo en este momento. Me voy a lavar las manos. Mientras ella haga una cosa. Las va enterrando las bananitas así como piedrita en el barro. Las va metiendo de a poquito. Una vez que está listo en la heladera, ¿no? Cala, esto sí. Para que no se... Sí, en la heladera lo mantenés perfectamente de un día para el otro. Bien. Pensá que las bananas se pueden poner un poquito oscuras. Sí. Entonces por ahí le haces una rociadita con agua con limón. Mirá. O las pasás por un almíbar o lo comes ahora y como sea. Claro, después le ponés las bananas. A vosotros ahora le vamos a poner un techito de crema. Un techito de crema. Qué bien. La podés dejar así, pero si no, crema. Agarrás, porque, ¿viste? Me va a poner arriba unos pequeños copetitos. Si quiere le voy haciendo así. Sí, perfecto. Sí, sí. Y arriba de la crema le vamos a tirar un poquito de chocolate. Chocolate rallado. Chocolate de taza rallado. Y no me podés decir que esto es difícil. Lo acabamos de hacer aquí en vivo y en directo. En unos cuantos minutos. Ya lo quiero probar, Cala. ¿Ya lo quiere probar? Le dejo así unas ventanitas para que se vea la susodicha... ¿Cómo se llama? Tírele el chocolate por arriba. Tírele el chocolate por arriba y un fuerte aplauso para el Panofi. ¿Para quién lo inventó? ¿Mi señor? Sí, señor Pomponio. Entonces la voy a llevar por acá, ¿eh? La tenés. ¿Se puede cortar esto ahora? Sí. ¿O salimos en los diarios y se rompe toda? No, no, no. ¿Se puede cortar? Vamos a cortarla. Vamos a cortarla. Vamos a cortar una porción, ¿no? A verla. Esto la verdad que es delicioso. Es chocolate. No sé, no sé. Y pensá en el gusto del dulce de leche y la banana y la crema. Es una cosa de locos. Voy a cortar una porción, ¿eh? Y dale, Ingrid, dale. ¡Oh! Está Durangi. Es crocante la de abajo. Sí. Es crocante la de abajo. Dani no. ¿Cómo Dani no? No, porque tiene que hablar ahora. Chicos, no hago la voluntad. Hagamos un sorteo. Sorteo, sorteo. Hagamos un sorteo a ver quién le toca. Estoy acá, estoy acá. ¡Por Dios! Ahí está. Juan Carlos Ganofi, muchísimas gracias. Vamos con una ensaladita desde las pizzas. Sí, señora, sí, señor. Una ensalada que es, creo que por todo el mundo conocida, que es la ensalada Caesar. Caesar. O Caesar, ¿vieron? Que se escribe como... No sé por qué se... Porque está escrito en... ¿Cómo se llama? En romano, en italiano antiguo. Es verdad. Entonces es... Es cierto. Caesar. No es... Pero se pronuncia Caesar. Caesar. Y esa ensalada, básicamente, son lechugas. O sea, pará un poco, ¿eh? No es el monumento a la liberación. Es una ensalada. Son lechugas. Lechugas, ¿qué llevan? Por un lado, una vinagreta convencional, con un aceite neutro y con algo de jugo de limón. Y un aderezo en particular, que mucha gente me pregunta, ¿cuál es el secreto del aderezo Caesar? El aderezo Caesar. Es sencillo y conlleva un ingrediente que no te lo vas a poder imaginar. Y si era fanático de la ensalada Caesar y su aderezo Caesar, cuando te diga que aparte de la crema de leche, la mayonesa y la mostaza, y un poco de ajo, lleva esto que te voy a mostrar ahora, vas a decir, no lo puedo creer. ¿Qué es eso? Una anchoa. Anchoa lleva. Sí, sí, señora. La ensalada Caesar en su aderezo lleva un poquito de anchoa picada. ¡Ay, cómo pude haber comido eso! ¿No te diste cuenta? Porque estaba bien hecho, porque es sutil. No son trompadas de anchoa fuerte. Es una cosa sutil. Ahora, en base a eso, a la Caesar, que lleva el aderezo Caesar, las lechugas, otro ingrediente clásico, que son los croutons. ¿Qué son los croutons? Son cubitos de pan tostado o frito. Y otro ingrediente que también lleva la Caesar son láminas de queso gruyere, cortadas con el pelapapas, de esta manera. Esa es la base. Lechuga, crouton, gruyere y el aderezo. El resto, lo que vos quieras. Y hablando de lo que vos quieras, yo quiero ponerle un poco de pollo y langostino, porque no hay ningún lado en el mundo que me impide ponerle lo que quiera una ensalada Caesar. ¿No es cierto, pomboño? Pero claro, le toma un mayor contundencia, va más allá de una lechuguita y nada más. Entonces, una pechuga de pollo, el blanco de pollo, yo la corto al medio y ahora voy a cortar como tiritas, tiritas así. Y ahí el bueno de Nahuel ya me puso una sartén al fuego y le pido por favor que me ponga un chorrito o una gotita de, se llama de aceite, que puede ser de maíz, de girasol o el que usted más bronca le dé. Poca cantidad. Entonces, tengo estas tiritas que con tres para mí es suficiente, esta le pido que la guarde en la heladera y las voy a empezar a dorar en una sartén. La hace calentar, le pone ahí un chorrito de aceite, podés usar el que vos quieras si querés una fragancia de aceite de oliva, dale un poquito, alguna notita de sabor a aceituna, hay aceite de uva también que algunos utilizan, le da un buen aroma o puede ser un aceite neutro, un girasol, un maíz que no tienen gusto. Entonces, estoy esperando que esto caliente, cuando yo ya veo que se desliza como agua el aceite, quiere decir que ya tomó una buena temperatura. Me voy a buscar estos tres palitos de pollo y la idea es cocinarlo como corresponde. Así, dorándolos bien, doraditos. Y al costadito, me permite un trapito, gracias, al costadito del pollo hacemos lugar en esta sartén para poner unos langostinos, que los tenemos acá. Langostinos crudos. Yo ahora no me acuerdo si ya te expliqué toda la historia de la vida del langostino, pero por las dudas te digo, obvio que es un opcional. Podés hacer la ensalada Cesar solo con la lechuga, lo croutón, el aderezo Cesar y las láminas de gruyere. Nosotros se nos ocurre sumarle un poco más de contundencia con este pollito y un poco más también de delicadeza y de sabor de la mano de los langostinos. Langostinos que son crudos, fíjate, los agarro de la colita y caen así para abajo. El blanco está como medio apagado y el anaranjado más apagado. Entonces me doy cuenta que son langostinos crudos. Yo ahí los voy a depositar sobre la sartén y a los 30 segundos, no más que eso, los voy a dar vuelta. O sea, ¿para qué? Para darle otros 30 segundos del otro lado. Quiero decir con esto que con un minuto, un minuto de cocción vas a tener los langostinos como corresponde. Eso es lo que necesita un langostino. Medio minuto de cada lado. Nada más. Vamos a poner un poco de sal. Vamos a poner un poquito de sal. ¿Querés ponerle pimienta? Vamos con la pimienta. Ahora voy a dar vuelta los langostinos y al mismo momento voy a dar vuelta el pollito. Fíjate, a ver, las tiritas de pollo están dorando de un lado y del otro. Esto es para una ensalada, ¿eh? Así que fíjate como ahora al dar los vueltas ya se nota el dorado que toma el langostino. El blanco es más blanco y sobre todo el anaranjado es más anaranjado. Y si yo ahora los agarro de la colita ya no están tan flácidos y caídos. Ahora están un poquito más tensos. Hasta te diría crocantes como corresponde. Poca cocción por amor de Dios del langostino. Entonces, los langostinos ya los tengo para levantar. Bomboño, ¿tiene un recipiente para... Este no es para el manchero. No, para que pongan los langostinos. Usted está bien en el concierto. Escúcheme. ¿Pero por qué le das concierto? Porque no sé en qué anda. estoy observando, estoy obnubilado mirándolo. No, bueno, no me haga eso. Escúcheme, yo le estoy levantando los langostinos así con el tiempo correcto. ¿Ves que están más consistentes? Si se pasan cala, ¿qué pasa? Y que si se pasan van a perder el gusto, el sabor y sobre todo la textura. Y se van a poner... No te digo, claro, quedan como una goma y no los vas a aprovechar en su 100% de desarrollo, ¿no? Al pollito le queda un poquito nomás, mijito, así que lo voy a dejar ahí y mientras tanto podemos ir armando el aderezo Caesar. Si a usted no le parece lo contrario, mientras le bajo un poquito el fuego para que el pollo se cocine como corresponde. Acordate, un minutito, 30 segundos de cada lado del langostino, un poquito de sal, pimienta y ya lo reservás. Y las tiritas de pollo no, es un poquito más. El pollo tiene que estar cocido como corresponde. Entonces, el secreto será develado, señoras y señores. El aderezo Caesar. Acá lo vamos a a develar el secreto. ¿Qué es esto? Leche. Vamos a poner un poco de leche. Ahí. Vamos a poner una punta de cuchara de mayonesa. Gusta leche, gusta leche. No, 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 no. La justa es innecesaria. Leche, mayonesa, voy con crema de leche o queso crema para darle consistencia a la salsa o aderezo Caesar. Y le pido algo para ir poniendo las cucharas, por favor. Y una punta de cuchara de mostaza. Hasta ahora decís, esto es sencillo. Leche, crema de leche o queso crema, mayonesa, mostaza. La verdad que venís bien. Ahora, le vamos a poner un poquito de alcaparras. Alcaparras. Ahí está. Eso le va a dar un gusto indudablemente rico y sabroso. Un chorrito de vino blanco también podés. Ajo que lleva el aderezo Caesar. es un ajo que directamente agarrás un ajo picado o si no, si vos querés, pero esto es otro tema, agarrás una cabeza de ajo, la envolvés en papel aluminio y la mandás al horno 20 minutos. Envuelta en papel aluminio. Al cabo de ese tiempo, el ajo se cocinó, lo vamos a poder apretar y va a poder salir de adentro el ajo asado. Mirá, absolutamente mucho más suave que el ajo crudo. Le voy a poner una puntita de cuchara a nuestra preparación y después la que te conté con anticipación que por ahí decís pero no, pero por favor no, porque a mí no me gusta. La yugue, la yugue, ¿qué es la yugue? Es la anchoita ahí adentro, pero le voy a poner la mitad por la duda porque me parece y pero ahí a la gente no le gusta, hay que pensar en toda la gente que va a comer. La César y no sabía que tenía eso es lo que estoy convencidísimo cuando yo les cuento cuando yo les cuento que la de la César que lo mantienen como en secreto aparte de la mayonesa la crema de leche o la leche el queso crema la mostaza y que pito que flauta y las alcaparras y el ajo lleva anchoa me dicen no anchoa no bueno durante mil años estuviste comiendo y es lo que le da el sabor así que fue ahí adentro entonces ahora lo que queda es que venga el señor del aparato y lo haga el aderezo entonces tenemos ya como corresponde en el punto justo las tiritas de pollo tenemos los langostinitos y acá el maestro está haciendo el aderezo que tiene que ser un aderezo suelto no tiene que ser un masacote o tener la consistencia de la mostaza o de la mayonesa por eso le pusimos leche para que sea bastante líquido porque eso es lo que va a nutrir toda la ensalada entonces vas y elegís las hojas de todo tipo color y allá las tenemos armado en una florería mire que lindas hojas absolutamente limpias frescas variedad de lechugas incluir hojas verdes de espinaca si querés y vamos a armar en un platón Sócrates vamos a armar la ensalada en un platón ¿le va a un platón o prefiero un bowl? en un plato en un plato en un plato voy a armar la ensalada en un plato ¿te le gusta o le traigo más grande? tiene un chiquito para café con leche también pero si tiene un plato más grande me corto es que yo tenía preparado un bowl claro el tipo tenía preparado un bowl porque es una ensalada ¿viste? y entonces la ensalada va en un bowl no la ensalada la podés poner en un plato y la voy armando este manzanero entonces voy seleccionando dale que nos corren detrás que se viene la pizza bombonio nos vamos a llegar nos vamos a llegar con la pizza bombonio la pizza la pizza yo te veo más ensalada Maya me encanta la ensalada también pero la pizza ahí voy ahí voy entonces vamos poniendo y seleccionando distintas hojitas tenés distinto tipo de lechuga tenés hojas de espinaca también perfectamente vas lo armás así como dándole un lindo volumen pinzita bienvenida por acá gracias mi amor le vamos a poner algunos langostini algunos langostini no voy a poner todo hicimos de más pero con estos va bien le vamos a poner los bastoncitos de pollo y le vamos a poner por acá como te había dicho necesario para la ensalada Caesar las láminas de queso bruyere o de cualquier otro queso que tenga un poquito de gusto así de sabor intenso no te vayas al roquefort porque por ahí es demasiado perfectamente lo podés hacer pero ya no sería una ensalada Caesar me gusta esta morada Pomponio está linda le voy a poner un poquito más por acá así para darle más volumen y que me está faltando los croutons te acordás esos cubitos de pan que lo podés hacer con pan lactal pan lactal cortado en cubitos que por lo general se fríen o si no mucho mejor si van al horno apenas rociados con aceitito de oliva para darle un pequeño crocante a la ensalada y con respecto a esto que tenemos acá ta 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 eso es una lámina una lonja de panceta ahumada directamente Daniel como te la ven del de la fiambrería quizás le sacas el cuerito y la pones en una asadera y le das un golpe de horno de 10 minutos para que quede crocante o en una plancha o en una sartén y entonces también podés contribuir con un poquitito de estas láminas crocantes de panceta ahumada que son deliciosas así que tenemos las hojas verdes de todo tipo color y forma las láminas de gruyere los pedacitos del bacon crispy de la panceta ahumada crocante los langostinitos que si tiene uno más me encantaría ponerle porque sí porque sí yo se los voy a poner acá y el aderezo el aderezo el aderezo que es esa mezcla rica deliciosa ahí está la anchoa ahí adentro está escondida la anchoa claro pero sabelo acá te pongo un poquito más en la base más que la salsa mirá que flor de ensalada por amor de Dios que linda ensalada aplausos y que comiste una ensalada una ensalada vamos a hacer unas pizzas y las vas a poder hacer en casa perdón con qué vamos con un kilo de harina medio kilo cuánto cuánto harina cuánto pregunta el alumno Nelson qué cantidad medio kilo y medio kilo de semolín y cuánto de líquido bueno paso a paso está apurado cualquier cosa tiene razón Barbie cualquier cosita usted entra en la página del 9 el 9.com.ar y ahí va a saber todos los detalles ahora en el mientras tanto mezclamos iguales cantidades de harina tres ceros y de semolín a mí si usted me pregunta si me para en la calle yo prefiero la harina tres ceros punto porque es la más resistente otro dice no yo quiero la cuatro ceros que es más liviana y encima le pongo semolín que es mucho más liviano hay mucho folclor y mucho de gusto y todo es respetable incluyendo aquellos que comen pizza con ananá por supuesto por supuesto que sí entonces en las partes iguales de harina y en este caso era medio kilo de cuatro ceros y medio kilo de semolín primero mezclá para que se hagan amigues la harina y el semolín y ahí mismo el alumno Nelson preguntaba cuánto de agua por lo general es un poquito más de la mitad o sea si vos sumaste un kilo serían 600 650 centímetros cúbicos de líquido y el líquido ¿cuál es? agua agua común ahora a mí también me gusta ponerle un poco de aceite de oliva para darle gusto y obviamente hay que pensar en la sal que será una cucharada colmada y en la levadura y ahí se arma otra discusión bomboño ¿por qué? porque yo le pongo solamente 7 gramos de levadura y la dejo la dejo leudar durante un día entero en la heladera cosa que le frena un poco el leudado el frío y yo no yo quiero comer las pizzas ahora entonces le clavo un cubito de levadura de 50 gramos y hace así rapidísimo es cierto que exceso de levadura le pone un sabor como amargo un sabor amargo que lo cortas con algo de melaza o miel miel en la masa si señora había un producto usted se acuerda porque en mi época se llamaba quero un producto que era melaza de maíz nosotros hacíamos pizza poniéndole un chorro de eso que era una melaza de maíz porque no hay manos a la obra don bomboño como no entonces va mezclando va mezclando recuerde las cantidades en base obviamente a las cantidades aproximadamente le puedo llegar a decir que cantidad de pizzas puede sacar pero también dependiendo del tamaño de la pizza y de la altura que le des si vos vas a hacer pizzas a la parrilla no las hagan muy finitas porque se te puede caer entre los huequitos de la parrilla dale un poquito más de espesor pero si vos tenés la pizza la vas a hacer al horno en un molde es otra cosa ahora a mi me gustan más altas a Nelson sobre todo le gustan más altas para que las vea así a la pizza entonces las haces más gordas más altas más altitas que está mezclando si hay que ponerle un poquitito menos de agua claro la masa un poco para que esté un poquito más firme la masa para la pizza a la parrilla no le pongas tanto líquido que sea un poquito más seca y no la hagas muy finita porque se te puede llegar a caer que bien que amasa don Bomboño le gusta Calita la verdad que me encanta como amasa me encanta verlo como amasa es fantástico sé que a usted le encanta también entonces repitiendo ahí fue medio kilo de harina cuatro ceros medio kilo de semolín le puso una cucharada colmada de sal fina le puso un chorro generoso de aceite de oliva y en este caso siete diez gramos de levadura fresca atenti con esto si vas a usar levadura seca es distinta la cantidad la levadura seca es más potente con menos cantidad vas a lograr leudado y fíjate que el galletano liceardi amasando amasando hizo el bollo que hay que hacer con ese bollo en este momento darle la forma redondita cubrirlo y mínimamente un par de horas dejarlo leudar porque le pusimos nada más que siete gramos de levadura entonces al cabo de un par de horas vas a ver que esto se duplica o más el volumen ¿estamos en orden? estamos perfecto alguna otra cuestión que quiera acotar no, ahora si le vamos a poner siete gramos dejarlo veinticuatro horas claro eso porque yo te dije por lo menos dos horas para el primer leudado al cabo de las dos horas ese bollón lo podés cortar en cuatro o en seis dependiendo el tamaño de bollito que vos querés y entonces ahí vos ya estás diciendo que de ese bollo de un kilo de harina más seiscientos cincuenta centímetros cúbicos de agua siete gramos de levadura cucharada colmada de sal tres cucharadas de aceite de oliva y seguro me estoy olvidando de algo está perfecto no, nada el agua y el agua a los seiscientos cincuenta centímetros cúbicos que no es fijo por ahí te toma seiscientos por ahí seis cincuenta por ahí un poquito más bueno y estos bollos los hice hoy a la mañana porque viene a las seis los hice ayer toma mate con Nelson toma mate con Nelson no, esto tiene un leudado insisto porque vio esas cosas yo en casa cuando digo voy a hacer pizza no quiero que sean mañana las quiero hoy obvio entonces le pongo un cubito de cincuenta gramos de levadura entonces ya lo tenés y fijate como se vuelve a leudar entonces de ese bollo sacamos uno dos tres cuatro cinco podríamos haber sacado seis también perfectamente entonces ahora después de un segundo leudado esta masa está más tierna es una cosa que le hizo hacer fijate vos y le estoy sacando un poquito el aire y un poco la estoy estirando una vez que está la masa vamos a ir al topping a lo que va arriba de una pizza que puede ser de millones de variedades pero casi casi en ese millón de variedades hay un ingrediente que va que es el tomate hay que hacer una salsa de tomate no es un tomate pasado por un pasatuto es un tomate picado o licuado y en crudo querido agarrás tomate en crudo y obviamente que lo condimentás con que con sal con orégano y con ajo y con aceite de oliva este que tiene todo eso yo le pongo más aceite de oliva un poquito de ajo aceite de oliva le pongo un poquito más de orégano ají molido y ajito ese tomate no lleva cocción el tomate para la pizza lo que le vas a poner adentro lo que vas a mejor dicho arriba a pintar no lleva cocción simplemente ¿te la llevo la plaquita no me pregunte hágalo por favor hágalo hágalo la que la salsa la salsa no se cocina ahí está la placa es la placa del horno entonces directamente sobre la placa del horno enharinada o ligeramente aceitada vamos a pintar esta masa cruda con un poco de tomate es una pintadita ahí está aroma a orégano aroma a ajo aceite de oliva esto necesita ir al horno para generar piso gracias David ¿qué es el piso? el piso es la crocancia que le da una pizza a mí yo voy a una pizzería me corto una porción de pizza la agarro así de la corteza y si se me cae para abajo me levanto y me voy me levanto y me voy no no porque hay muy buenas pizzerías en la ciudad de Buenos Aires hay muy ganadoras en el mundo muy buenas pizzerías en todos lados de repente vos pensás Daniel que ah la pizza en Italia yo mirá las mejores pizzas las comí en París como que tienen que ver los franceses viste que te dicen que debe ser por el agua debe ser por el aceite lo que hicieron a De Niro es así es así el horno tiene que estar a las chapas por eso recomendamos este horno fantástico horno bien fuerte volviendo al piso el piso es esa crocancia de la parte de abajo entonces si vos querés que tenga la pizza un buen piso una cuestión de que agarras la porción y se mantiene así derechita y no se dobla para abajo el horno tiene que estar bien fuerte el primer contacto con el calor tiene que ser bien fuerte y eso es lo que está haciendo Nahuel hicimos los bollos hicimos el bollo madre después ese se dividió con cinco hijos y después cada bollo le sacamos nuevamente el gas el aire producto de la levadura y se estiró directamente como en casa en una asadera el horno lo pones a full una pintadita de ese tomate que si bien es una salsa no lleva cocción te recuerdo que es si tenés el pasatuto que es una cosa cónica con una manija y unas aspas entonces metés los cachos de tomate y te sale el puré de tomate si no es puré de tomate común el de botella ponés aceite de oliva ajo sal pimienta orégano que es casi como fundamental y ají molido y entonces le das una pintada y le estamos generando piso ahora con respecto a lo que le vamos a poner arriba y bueno yo te respeto barbie ananá en rodajas usted dice que no no por favor anchoa cuánto tiempo al horno pregunta la gente por internet cuánto tiempo depende de la polenta del horno el horno está a 300 grados está con todo por ahí el horno casero no te da 300 guarda aunque diga 300 es como los autos que dicen voy a 250 y vas a 120 bueno pero el horno tiene que quedar bien 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 fuerte por lo menos este primer impacto son 10 minutos de ese horno bien bien fuerte entonces cuando saquemos la pizza del horno a los 10 minutos tiene una buena estructura tiene piso no está cocida del todo y le falta la parte de arriba la clásica la de mozzarella recién a la niña Luján la de anchoa mirá me encanta que vaya presa la de anchoa exacto la de anchoa no lleva queso la de anchoa lleva porque son costumbres es así bueno está bien si le quiere poner queso póngale queso si yo pido una pizza de anchoa no le ponen queso no le ponen queso pero usted quiere ponerle queso póngale queso ¿sabe qué? lleva así una salsa de tomate mucho más picante y especiada es así la verdad celebro que a una mujer como Luján le guste una pizza de anchoa porque por lo general le gustan las pizzas de ananá también cosa que celebro también bueno mientras pasa todo eso en el horno tranquilín una de las posibilidades es hacer una fugaceta y la fugaceta lleva la mozzarella y cebolla entonces en una sartén así con un chorrín de aceite lo que vamos a hacer es desflemar un poco una buena peluca de cebolla blanca fileteada todo así las querés hacer caramelizadas para que sea más dulzona recordá que las cebollas caramelizadas no llevan azúcar no llevan a miel no llevan miel lo que llevan es paciencia o sea esto mismo si yo lo salteo durante 5 barra 6 minutos es una cebolla salteada si esto mismo lo dejo 20 22 minutos a fuego más bajo es una cebolla caramelizada no es nada más que tiempo entonces un poquito de sal para esta que va a ser la fugaceta mirá mirá que ley otro índice que este horno es una máquina fijate como como se levantó lo ves todo eso es el efecto del calor que hizo que la masa se expanda entonces le vamos a poner quesito esto es mozzarella recomendación el queso fresco cuartirolo o sea en las buenas buenas pizzerías ¿sabes lo que hacen? te mezclan cada uno tiene su fórmula la pizza de mozzarella no es 100% mozzarella la mozzarella está hermanada con otro tipo de queso puede ser un queso fresco cuartirolo eso le da otra mejor consistencia a como sea a como sea esa mozzarella que vos la estás distribuyendo te recomiendo agarrar el cacho de queso enfriarlo bien 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 enfriado y mandarlo como casi como al freezer y después rallarlo fijate que está rallado el queso está como en hebras entonces esto ahora va a ir al horno y y se va a fundir de mejor manera ¿qué le voy a poner? un poquito más de salsita de tomate eso porque me gusta nada más porque me gusta ya tenían la base ya tenían la base hablando de las más clásicas de las un poquito nomás mijito a mí me gustan las clásicas y una de las clásicas es la pizza margarita la pizza margarita que usted sabe Pomponio no Pomponio Daniel ¿por qué la pizza se llama margarita? te voy a decir la verdad me lo acaba de contar por margarita Girgu ella maya por la princesa por la hermana de la reina la reina margarita la hermana de la reina de Inglaterra margarita tómatela no nada que ver no 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 hay una versión hay una versión que meca se va la segunda bueno la versión inglesa escúcheme una cosa a ver vamos a ponernos de acuerdo pásenme una cuchara de madera por favor vamos a poner la pizza margarita no tiene nada que ver con margarita of british and england nada que ver yo pensé en los años mil ocho y pico estaba la reina margarita di saboya italiana y margarita di saboya se va a hacer un giro por el sur de italia después de que había los tanos se fueron peleando y desarmando y armando durante años y años hay una época de mayor más o menos tranquilidad y estaba había reyes en italia o sea esta es otra es la reina margarita di saboya entonces llega a nápoles y ahí un pizzaiolo un tipo que tenía una pizzería le hizo en conmemoración a su arribo una pizza que tenía los colores de la bandera de italia por la mozzarella blanca por el tomate roso y por el basílico verde el albahaca los colores de la bandera de italia por eso se llama la pizza margarita no manden fruta por favor de donde lo sacó es la versión inglesa esta es la versión libre pero el crown no yo lo vi en la serie de crown la mía es la versión libre tenemos la pizza lillibet también en serio claro porque no la reina de inglaterra son versiones propias las vamos a dar en la columna de ella en mi instagram todo bueno che en el horno en el forno en el forno estamos todos en el forno hay una pizza acá tenemos otra que la vamos a hacer tipo fogaceta entonces la fogaceta también lleva no es la fogaceta rellena es la fogaceta común entonces también abundancia del queso mezcla de mozzarella y cuartirolo que lo ponemos así desparramadito y esta lleva arriba un pelucón de esa cebolla salteada así que pompoño póngaselo y listo y me voy a sacar de la mozzarella de las manos la princesa margarita es una libre interpretación mía te mandaron fruta te mandaron pescado en malestamos mandas a marzo ¿eh? a mandala a marzo no ¿cómo le vamos a mandar? que vuelva a rendir por favor que repita pompoño esta fue la mozzarella la cebolla no caramelizada salteadita un poco del ¿cómo se llama? del oreganito arriba de la cebolla y así le voy a poner una segunda capa y usted la va a poder meter en el horno si quiere un segundo golpe y cuando traiga la otra porque le tengo que poner la albahaca para que sea la margarita la margarita de la bandera de Italia ¿le pone aceituna o no le pone aceituna? María verde o no verde de todos verde palmito ponele morrón aceituna palmito por favor ponga la aceituna pero recuerde que se las ponen con carozo ¿eh? grande pompoño vamos a poner la chica ahí está ¿dónde le voy a poner? un platito la mano se pone en la foto entonces usted cuando la saca del horno le pone la margarita la margarita son estas hojas ricas de albahaca si usted la pone las hojas de albahaca en el horno se le van a quemar y le van a quedar amargas y espantosas yo se las pongo cuando sale y de paso desmarca sus dichas porciones le corto una porción ¿có? ¿no? ¿escuchaste? a ver a ver silencio en la sala la más maravillosa preciosa música mirá ay chorrea el queso mamita qué linda ¿le gustó? esa es la margarita esa es la margarita de verdad no es la margarita Sánchez de Thompson no no es la margarita Sirgo no es margarita pero la reina de Zamboya bueno chicos esta pizza margarita que se merece un aplauso un aplauso un aplauso gigante mire usted venga Barbie por favor y ahora si a comer gracias septiembre me trae soledad sintiendo que no aguanto más gracias